...de desafíos comunes, desafíos comunes en una de las tantas actividades directas lanzadas por Frena la Curva y el objetivo era una convocatoria para que ciudadanos y ciudadanas de cualquier ámbito del mundo y de la sociedad civil tuvieran prototipos o propuestas para los retos del día después. Hemos recibido 140 propuestas de 15 países, hemos seleccionado a 10 y ahora vamos a escuchar desde los primeros 5, que los otros 5 los escucharemos esta tarde, cuáles son esas ideas o prototipos y el primero que vamos a escuchar, cada uno de ellos 4 minutos, está en Guatemala donde son las 5 de la mañana, con lo cual esfuerzo especial por esta emprendedora social que ahora vamos a presentar. Y vamos a hablar de un tema que ahora se está, digamos, asimilando a nuestra vida diaria, que es lavarse las manos, nos lavamos las manos 50 veces al día, es algo que estamos asimilando, que estamos interiorizando y probablemente nunca pensemos que hay personas que no tienen agua, no tienen un fregadero y no tienen un jabón desinfectante. Guatemala es un país donde en algunas zonas, y ahora estamos hablando de la zona oriental del país, no existe ninguna de estas cosas y hay condiciones de extrema pobreza en muchas de estas comunidades. Ella, Melisa Salguero, tiene una idea, un prototipo, un artefacto que permite lavarse las manos sin tocarlo nunca y superar estos problemas. Melisa, bienvenida, gracias por levantarte a las 4 y media, tienes la palabra durante 4 minutos. Gracias. Bueno, ante la pandemia que hemos estado atravesando a nivel mundial, Techo Guatemala, siendo una organización de la sociedad civil que ha estado presente en el país desde el año 2008 justamente, y en más de 35 comunidades donde hemos podido trabajar con un modelo de trabajo que nos ha llevado a desarrollar monitoreos en estas comunidades desde el momento en que entramos en cuarentena en el territorio. Monitoreo que nos ha permitido evidenciar las situaciones y las condiciones precarias en las cuales se encuentran cada una de las familias o la cuarentena que estas familias están pasando desde sus casas. Y es por eso que desde ahí nace esta iniciativa de poder desarrollar un artefacto que pueda cumplir con la funcionalidad para que estas familias puedan lavarse las manos de una manera adecuada. Algo tan simple que ha sido para muchos de nosotros como el simple hecho de poder lavarse las manos cada vez que comemos y en cada cierto momento del día. Para estas comunidades en verdad se vuelve algo casi imposible. Uno, porque no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua que llegue hasta sus viviendas. Dos, porque las condiciones del agua muchas veces no son aptas para su uso. Y tres, porque no cuentan con insumos de higiene como jabones antibacteriales que permitan que realmente sea un lavado de manos adecuado. Y junto a Frena la Curva y a más de 30 profesionales que se han sumado del continente europeo, de América Latina, que han estado trabajando en mejorar la propuesta desde el área de tratamiento de agua con equipos de ingenieros químicos que han estado viendo esa parte. Un equipo de estudiantes de arquitectura de la ETSAM de Madrid que ha estado trabajando en el diseño y estructura del artefacto. Y pues así cada uno de los perfiles que han ido complementando este proyecto. Y el desarrollo del proyecto consiste básicamente en un sistema de poleas o un sistema de bomba de pie que nos permite evitar tener un contacto con el grifo. Porque es la idea esencial y la idea inicial de este proyecto, ¿verdad? Porque lo que buscamos es evitar la propagación del virus. Y es por esta razón que nace el proyecto. Un proyecto que va muy amarrado a varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Les voy a mencionar algunos. Uno, fin de la pobreza, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, la reducción de las desigualdades, comunidades y ciudades cada vez más sostenibles, acción ante el clima y alianzas para poder lograr los objetivos. Y ese es uno de los objetivos de nosotros como organización, el poder buscar también estas alianzas y poder buscar un financiamiento para poder cubrir a más de 3.000 familias en las diferentes zonas del país. Donde está planificado iniciar con el plan piloto en la parte oriente del país para luego poder replicar este proyecto en el resto de las comunidades. Y poder hacer de verdad real este sueño de poder hacer algo tan simple como el hecho de lavarnos las manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Melissa. Yo he visto el prototipo de este artefacto y la verdad es que es bastante flipante. Lava manos ecológico de pedestal. Y sabéis, no es más que un contenedor de agua limpia por encima. Otro contenedor que recibe el agua cuando te has lavado la mano y te la lavas al aire, ¿verdad? No necesitas nada, recibe este otra agua. La recicla la puedes usar para los huertos. Si hay una polea, lo usas con los pies. No tienes que hacer nada. Barato, fácil de montar. Lo pueden aprender las comunidades. Desde luego, Guatemala no va a ser el único lugar donde esto va a hacer falta. Un lavamano ecológico de pedestal. Muchísimas gracias, Melissa, por levantarte tan pronto y explicar este proyecto tan bueno, tan ingenioso. Y seguimos. Hemos hablado de todas aquellas familias. ¿Puedo seguir? Sí. Todas esas familias en España y en muchos otros lugares que no están conectadas a Internet, no tienen Wi-Fi, no tienen ordenadores. ¿Qué va a pasar con esos niños que están desconectados del sistema educativo? ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Algo que podemos aportar? Ese es el proyecto de ella, Alexandra Cortés, vice decana de la Universidad de Zaragoza, también nombrada mejor docente de España a nivel universitario en los premios de Duca del año pasado. Alejandra, tienes la palabra. Muchas gracias. Pensad en 11.800 niños y niñas, en sus caritas, en sus rostros. Ese es nuestro foco. Ese es el foco de Frena la Curva. 11.800 niños en Aragón, en España, pueden en estos momentos estar teniendo una desconexión educativa debido a la brecha digital, como ya se ha comentado hasta ahora. Es muy importante este foco que nos une. Y si a estos niños y a estas niñas les llamamos vía telefónica y hacemos con ellos un acompañamiento emocional y una tertulógica literaria, esa es la propuesta de solución que Frena la Curva.org lanza. Es un proyecto que nace de manera colaborativa y tiene varios pasos. Primero, hemos adaptado a lectura fácil y con ilustraciones preciosas siete obras clásicas de la literatura universal. Obras que van a ir dirigidas a las familias, a estas casas, a estos hogares y que son, Para primero de primaria, Habichuelas Mágicas. Segundo, Fábulas de Sopo. Para tercero de primaria, Don Quijote de la Mancha. Para cuarto, Leyendas de Becker. Para quinto, El Principito. Y para sexto, Lazarillo de Tormes. Estas obras se imprimen y llegan a los hogares de estas familias que he mencionado. Allí los leen, los saborean, aprenden de ellos y una persona voluntaria les llama. Una persona normalmente vinculada con la educación formal o no formal y que les va a hacer un acompañamiento mediante tertulias dialógicas y a nivel emocional. Estas personas voluntarias están muy bien formadas, con cuatro píldoras formativas. Una, que son tertulias dialógicas literarias. Una segunda, que es acompañamiento emocional. Una tercera, que es la lectura fácil. Y una cuarta, importante, cómo hacer este acompañamiento emocional de forma telefónica o videodiamadas. Porque, claro, así es la esencia de este proyecto, de llegar a esa infancia que está confinada en estos momentos y con esta brecha digital. Un pilar también muy importante de nuestro proyecto es que está todo muy bien amparado a nivel científico y que vamos a ir evaluando todo ese impacto social, educativo, cooperativo que tiene, porque nos parece muy importante. De hecho, en el Centro de Educación Infantil y Primaria del Espartido de Lanzaragoza ya se ha empezado un proyecto piloto. Y la satisfacción, la retroalimentación que nos llega de parte de las familias es muy propicia. Para este proyecto que hemos hecho con corazón, cerebro, colectividad y sensibilidad, contamos con muchísimas personas. Docustare, Ormamail, Niña Diseño, FLAZ 101, Zaragoza Cultural, Plena Inclusión, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Esto nos parece importante junto a la mentoría de Raúl Oliván. Es un proyecto que ya es vuestro. La página web está en abierto, librosqueunen.org. Os animamos a que ya colaboreis en él porque está a vuestra disposición. Esos libros, esas píldoras formativas, no solo van a ser para estas familias, sino para todos vosotros. Pensad en vuestras realidades, trasladarlos, transferiros a ellos porque está a vuestra disposición. ¿Os animáis a uniros a libros que unen? Seguro que sí y con ello contamos. Ahora os animo a que volváis a pensar en esos 11.800 niños y niñas y en muchísima otra infancia que podría llegar en aquel contexto en el que estéis vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti Alejandra, libroqueunen.org, libros que vienen enviados por correos a la familia, libros especialmente adaptados y luego una tertulia telefónica por parte de formadores voluntarios para apoyar a esos niños y a su familia. Y seguimos, seguimos. Energía, un tema importantísimo porque veréis, esta crisis nos ha puesto un espejo por delante y estamos viendo todos los errores de esta civilización. Pero ahí está la oportunidad, la de cambiar. En este momento donde vemos que cosas increíbles están ocurriendo, que el petróleo cuesta menos que cero, menos que cero. La transición energética es una enorme oportunidad. Eso es lo que está proponiendo este grupo en un proyecto que se llama precisamente Transición Energética en Comunidad. Es un grupo que pertenece a la red Conecta Energía de Valencia, aunque la presentadora no es de ese grupo, sino una persona que, como ha sucedido en varios grupos esta semana, simplemente se ha sumado para ayudar. Una consultora informática. Patricia Enfantes. Patricia, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonella. Bueno, pues desde el grupo de Transición Energética en Comunidad que represento, somos conscientes como todos de que estamos en un momento crítico, donde la pandemia ha visibilizado una crisis ecológica, una crisis económica y sistémica que nos ha llevado a alcanzar los límites del planeta. Y esto también incluye a las energías fósiles. Y además vemos con preocupación que hay muchísimos hogares que cada vez están más afectados por una situación de mayor vulnerabilidad. Pero también vemos esto como una oportunidad de transformación, para poder transformar nuestro modelo energético hacia uno que garantice el derecho a la energía de manera justa y sostenible. Pero también esto lo tenemos que hacer entre todos. Y esto implica que nos tenemos que poner en marcha para poder activar proyectos de resiliencia colectiva. Y es aquí donde nos gustaría ayudar. ¿Cómo pretendemos hacerlo? Bueno, pues generando una plataforma colaborativa que empodere a la comunidad, conectando a los diferentes agentes que ya están haciendo iniciativas de manera aislada para multiplicar su impacto. ¿Cómo nos imaginamos esto? Pues una plataforma web súper intuitiva que permita a aquellos usuarios que tengan necesidades, con aquellos que tengan experiencia en el ámbito de la energía, para que se puedan encontrar de manera local y poder empezar a introducir cambios de manera colaborativa. Por ejemplo, nos imaginamos que pueda venir una persona que tenga problemas para pagar la factura y que quiera venir aquí para encontrar ayudas económicas y se encuentre con una red de apoyo que le empodera. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, ayudándole a encontrar aquella oficina social más cercana o incluso montando talleres para encontrar la factura eléctrica. Que yo no sé vosotras, pero a mí me cuesta mucho entenderla. O, por ejemplo, incluso soluciones de eficiencia energética, como una calculadora para poder calcular cómo reducir la energía en casa, en base a los aparatos que tengamos allí. O incluso que pueda venir gente que quiera montar una comunidad energética en su barrio y venga aquí para encontrar socios, para poder generar energías renovables y donde pueda buscar información sobre qué instalaciones necesita, qué coste va a tener esas instalaciones, o incluso pueda encontrar aquí aquellas empresas locales de instalación, que les pueda ofrecer el servicio. Y, además, todo esto, pues, valorado por la propia comunidad. Aquí también podrían venir, por ejemplo, pues, aquellas entidades, ONGs, oficinas verdes o empresas de instalación que ya estén trabajando desde fuera en este ámbito de la transición energética y que quieran utilizar esta plataforma para darse a conocer a su población local. Y, ¿por qué no? También podemos venir aquí personas como yo que estamos súper conscienciadas con este tema de la transición energética y que queremos estar al día mediante eventos y charlas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar la aplicación para facilitar que esto ocurra? Bueno, pues, estamos diseñando funcionalidades muy sencillas. Por un lado, un mapa interactivo para conectar a aquellas personas y colectivos con necesidades y experiencias en clave local, ¿no? Por otro lado, que se permita crear, generar comunidades relacionadas con una o varias actividades de la transición energética, de manera que permita que estos colectivos se puedan autogestionar y coordinar de manera transparente y permitir que, por supuesto, aquellas personas que quieran participar, pues, puedan hacerlo de manera muy sencilla, o sea, unirse de manera sencilla, ¿no? También, por ejemplo, si tendrían que poder crear eventos, pues, para montar formaciones, talleres, charlas, en el ámbito de la transición energética que preocupen a las propias comunidades. Y, por supuesto, poder generar contenido propio dentro de la plataforma por ámbitos de interés, pues, por ejemplo, artículos, informes, todo ello validado por la propia comunidad, ¿no? Incluso enlaces a herramientas que ya existen y que nos permitan medir cuánto estamos contribuyendo a esa transición energética. Por ejemplo, si yo quisiera, si yo quiero medir mi huella ecológica en base a aquellas actividades que, a mis decisiones de consumo, de movilidad, pues, que lo pueda encontrar aquí, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, pues, queremos que sea en un entorno súper confiable, con lo cual permitiríamos a todo el mundo que pudiera comentar y valorar todo el contenido de la plataforma. Y, bueno, esto es un poco la idea que estamos pensando para aportar nuestro pequeño granito de arena a este gran reto tan importante como es el de la transición energética. Muchas gracias. Gracias a ti. La idea es una comunidad que aprende a comprender la energía mucho más, empoderarse para entender que el problema es suyo, no de los gobiernos, no de las compañías eléctricas, y entre ellos ayudarse para informarse, formarse y cambiar. Muchísimas gracias y seguimos y nos vamos al campo. Campo, campo, el mundo rural, desconectado de la gente a 2030, desconectado de los ODS o mucho más desconectado que otras comunidades, ese es un problema que ya existía, mucho antes del virus. El problema es que con el virus esa desconexión aumenta, porque no podemos seguir trabajando e ir trabajando con estas comunidades para encontrar con ellas las soluciones a los diferentes retos para vivir ahí. Eso es lo que la preocupa a ella, Patricia Almaguer Calisto, que colabora en la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza y pertenece a un grupo de investigación sobre el ODS y habla de ODS Rural Labs. Patricia, tienes la palabra. Muchas gracias. Nos hemos presentado a Frena la Curva con una necesidad que se ha convertido en propuesta. Los Rural Labs iniciaron en 2018 y forman parte de un proyecto de la Universidad de Zaragoza que se llama Transformando desde la Comunidad, financiado por la Diputación Provincial. Es un proyecto en consolidación. Lo que buscamos es generar cambios en el medio rural a través de investigación, acción participativa y dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible que urge que aterricen en el medio rural. Estamos trabajando con 15 pueblos de Aragón que pertenecen a comarcas de 5 villas, Ribera Alta del Ebro y la Puebla de Alfindén. Hay varios pueblos de menos de 250 habitantes y solo una localidad sobrepasa los mil. Por lo tanto, son realidades específicas y muy generalizadas en España que no se concentra en grandes ciudades. Los Rural Labs son espacios de diseño y experimentación. En ellos participan miembros de asociaciones vecinales, de mayores, de mujeres, agricultores y a través de actividades en sus escuelas, los niños y las niñas de los pueblos. Entre todos nos estamos lanzando a diseñar propuestas a esos problemas que hemos identificado y que son concretos como el saneamiento de sus aguas residuales, los retos para promover una mejor convivencia intercultural e intergeneracional o el deseo de tener una alimentación de proximidad en sus escuelas. Para poder continuar con este trabajo que se ha interrumpido en tiempos de pandemia, necesitamos identificar herramientas digitales que les permitan participar a pesar del distanciamiento social que nos han puesto. También de la precaria conectividad digital que aún existe en algunos de estos sitios donde no se pueden dar el lujo de ponernos una conferencia como en la que estamos ahora. Creemos que esto es súper necesario porque anticipamos que los problemas que ya hemos identificado juntos con ellos se pueden profundizar con los efectos del COVID. Por eso, además de mantener el proyecto activo en el contexto del coronavirus, la propuesta desde Frena la Curva es aprovechar la metodología de los Rural Labs para analizar los efectos del COVID-19. Esto en los territorios donde ya estamos trabajando y en colaboración con esos actores sociales. Es decir, promover ciencia ciudadana e innovación social para contribuir a frenar la curva también en el medio rural. Con esto en mente nos hemos lanzado a desafíos comunes. A través de la plataforma y durante esta semana hemos trabajado con más de 30 personas de diferentes sitios de Iberoamérica. Junto con ellas hemos diseñado una metodología que creemos puede ser útil para mantener contacto, brindar información y generar información y conocimiento de los efectos del COVID en estos espacios. Entre todos hemos concretado cuestionarios. También hemos propuesto un catálogo de herramientas digitales para que los habitantes de los pueblos elijan las que les son más favorables a su contexto. El modelo digital de los Rural Labs que hemos logrado es viable para el contexto en el que lo necesitamos, pero también puede ser escalable. Para lograr ambas cosas, llamamos a la acción en los siguientes días con el fin de sumar conocimiento técnico para terminar de afinarlo. También nos sería muy útil la implicación de organizaciones expertas en temas de ciudadanía digital. Pero además, si tú eres o estás en un pueblo y quieres contribuir, este proyecto también es para ti. Contacta con nosotros. Tu conocimiento del contexto es muy valioso y puede ayudar a frenar la curva. Búscanos en arroba odsrudal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Hay que echarle una mano a Patricia todo lo que están escuchando para ayudarla a seguir su trabajo en los labs rurales con nuevas metodologías de conexión ahora que todos estamos aislados. Y seguimos. Último de esta sesión. Vamos a México, donde está Gonzalo, que también se ha levantado. A una hora bastante, bastante arriesgada, pero ahí está radiante. La cuestión aquí es pequeños negocios, pequeñas tiendas que están sufriendo por el virus y seguirán sufriendo en periodo de post-virus, ¿verdad? Él es un estudiante universitario, estudia ingeniería de software, pero también siempre ha creído que la tecnología tiene que existir al servicio de las personas. Y tiene un proyecto que se llama Remap, que precisamente sirve para ayudar a esos pequeños comercios. Gonzalo, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días desde México. Bueno, les platico. Nosotros detectamos tres problemas. El primero es que más de la mitad de nuestro producto interno bruto viene de las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea que si cae esta economía, cae la de todo el país. Nosotros, como consumidores, preferimos ir a supermercados a hacer la despensa, pero ahorita por temas de contingencia, que este es el punto número dos, ya no debemos, debemos evitar las aglomeraciones de personas. Entonces tenemos que regresar y hacer toda nuestra compra de manera local. Pero el problema es que aquí tenemos que buscar en varios lugares y normalmente no nos aceptan la tarjeta de crédito. Y bueno, el tercer problema es que se echa mucha comida a perder. Al año en México se pierden más de 20 toneladas de alimento. Entonces, con estos tres puntos es como nace Remap 4.0, que es un director inteligente que crea una experiencia urbana personalizada para surtir la despensa y cubrir nuestros servicios. Lo que hacemos primero es que mapeamos todas las tienditas en una colonia y después de eso utilizamos inteligencia artificial para crear un recorrido inteligente. Este nos proporciona el mejor horario para encontrar menos personas en la tienda y hacer menos fila hasta pagar en la caja. Nos permite detectar los negocios vulnerables y enviar clientes. Entonces, fomenta el comercio de proximidad y al mismo tiempo cuida nuestra salud. Porque como no tenemos que usar transporte público, pues evitamos este foco de infección. Colaborar en Frena la Curva nos abrió muchísimo el panorama. Había gente tanto de Latinoamérica como de España y nos dimos cuenta que los contextos son muy diferentes. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica hay algo que se llama comercio informal. Yo sé que aquí los jueves y los viernes en la esquina de mi colonia siempre se va a poner una camioneta vendiendo fruta. Pero como no es un negocio bien puesto, no puedo acceder a programas de gobierno, programas de beneficio social, ni a plataformas como por ejemplo Uber Eats. Entonces, nosotros también queremos tomarlo en cuenta. Nos dimos cuenta que esta plataforma funciona en cualquier contexto. Pero lo que hay que cambiar es el modelo de negocios para que se ajuste a cada caso. Nosotros también nos dimos cuenta que las personas utilizan la aplicación por dos razones. La primera es porque ya después de toda la crisis en la que estamos pasando, tienen más conciencia social y más conciencia económica. O la segunda es que las personas somos flojas. Si se fijan, este es el negocio tanto de Netflix como de Spotify. Ellos utilizan inteligencia artificial para recomendarnos películas y música. Entonces, nosotros pasamos esto mismo, pero hacer las compras de manera inteligente. Y nosotros, para poder continuar con el desarrollo de este proyecto, necesitamos fondos tanto para desarrollar la aplicación como para el costo de la infraestructura. Necesitamos tener un plan de marketing y que nos ayuden a difundir esto para que llegue a muchas personas y poder ayudarlas. Y también necesitamos gente dispuesta a mapear negocios o bien en su caso alguna asociación que ya tenga bases de datos con negocios, su ubicación y el giro de cada empresa que nos las pudieran mapear para nosotros difundirlo. Si gustan colaborar, me pueden encontrar en mi página gonzaloaldana.com. Ahí vienen todos mis datos o bien en la página de Frena la Curva, dentro de la sección de Remap. Igual viene mi correo. Gracias. Gracias. Gracias, Gonzalo. Desde México, desde el sur de México, con esa aplicación que nos ayuda a dar negocio a los pequeños negocios.